Bienvenidos al canal de Guillex y bueno como ya tengo la skin de Travis Scott ya no me importa nada Y obviamente la skin de Travis Scott es 100% exclusiva y nunca va a volver Mira, aquí la tenéis, y no la tenéis, sois pobres gente Es 100% exclusiva, está baneada por lo que pasó en el Astroworld Ahora qué, ahora qué pasa, y Astro ya también, está baneadísimo, no va a volver nunca jamás Todo el mundo lo dijo, obviamente esto es broma Es para ver cómo reaccionaban los haters y los no haters xd Obviamente si va a volver y vuelve por el álbum Utopia, acordaos que vuelve por el álbum Utopia